Recuerdo claramente cómo mi mundo se desmoronó en un instante. Todo comenzó con una sensación extraña en el estómago, un presentimiento que me decía que algo andaba mal. Y vaya si estaba en lo correcto. Verás, un día antes de nuestra boda, caminaba por el pasillo de nuestra casa, llena de emociones y expectativas. Estaba a punto de casarme con el hombre que creía ser el amor de mi vida, Alejandro. Pero entonces, al abrir la puerta de nuestra habitación, me encontré con algo que me dejó helada. Allí estaba él, mi prometido, con otra mujer. No necesito entrar en detalles, ¿verdad? Solo imagina la escena. Ese fue el peor golpe que he recibido en toda mi vida. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies, como si todo lo que creía seguro se desvaneciera en un instante. ¿Cómo podía ser posible? ¿Cómo pude haber sido tan ciega? Lo más irónico de todo esto es que, de alguna manera, sentí que el karma había decidido jugar en mi contra. Porque, sí, aunque me cueste admitirlo, yo también había engañado a mi expareja en el pasado. Pero nunca pensé que recibiría una bofetada tan cruel como esta. Mi nombre es Olivia, soy una mujer de clase media de Estados Unidos. Hace unos años, estaba en una relación seria que duró alrededor de dos años. Las cosas parecían ir bien entre mi novio y yo. Teníamos nuestros altibajos, como cualquier pareja, pero en general, estábamos felices juntos. Sin embargo, como dicen, la vida tiene una forma interesante de equilibrar las cosas. Y parece que el karma ha decidido devolverme todo el mal que alguna vez hice. Es irónico, ¿no crees? Aquí estaba yo, pensando que tenía el control de mi vida, que podía hacer lo que quisiera sin consecuencias, y ahora me encuentro enfrentando las repercusiones de mis propios actos. Quizás me lo merezco, ¿no crees? Después de todo, engañé a mi expareja, traicioné su confianza y rompí su corazón. ¿Quién soy yo para quejarme cuando el universo decide darme una lección? A veces me pregunto si todo esto es solo una cadena interminable de consecuencias, una especie de justicia cósmica que nos recuerda que nuestras acciones siempre tienen un precio. Y yo, bueno, estoy pagando el mío. Permíteme contarte cómo comenzó todo, al punto de partida de esta historia llena de mentiras y engaños. Todo comenzó mucho antes de que sorprendiera a mi novio actual con otra mujer. Antes de él, antes de toda esta confusión y caos, había otra relación. Una que duró cinco largos años y que terminó de la peor manera posible. Me cansé, ¿sabes? Me cansé de intentar arreglar algo que ya estaba roto desde hacía mucho tiempo. No puedo decir que fue un final amistoso. No, fue todo lo contrario. Me fui sin mirar atrás, sin importarme cómo se sentiría él. Me equivoqué de la peor manera. No debería haberlo hecho, pero lo hice. Terminé engañándolo. Y sí, sé lo que estás pensando. Estuve mal, muy mal. Engañar a alguien nunca está justificado, y romper el corazón de alguien de esa manera es algo que nunca podré perdonarme. Me arrepiento de cada mentira, de cada engaño, de cada lágrima que causé. Ese hombre no merecía ni una fracción del dolor que le causé. Era un hombre bueno, de esos raros que encuentras una vez en la vida y que te hacen creer en el amor verdadero. Me quería, y yo, yo lo traicioné una y otra vez. Recuerdo las noches en las que lo miraba mientras dormía, preguntándome cómo podía hacerle esto a alguien que me amaba de esa manera. Pero el egoísmo y la incapacidad de enfrentar mis propios problemas me llevaron por un camino oscuro, un camino del que ahora me arrepiento profundamente. Él no merecía las mentiras, las excusas baratas, las noches de soledad mientras yo me entregaba a otros brazos. No merecía la desconfianza y la decepción que sembré en su corazón. Pero lo peor de todo es que, en ese momento, no podía ver más allá de mi propio dolor y mi propia insatisfacción. ¿Cómo pude lastimar a alguien que me amaba tanto? Esa es la pregunta que me persigue día y noche, la pregunta a la que no puedo encontrar una respuesta satisfactoria. Porque la verdad es que no hay excusa para lo que hice, no hay manera de justificar el daño que causé. Sé que ya es demasiado tarde para remediar lo que hice, que las palabras de arrepentimiento no pueden borrar el dolor que le causé. Pero si pudiera volver atrás en el tiempo, si pudiera deshacer todas las mentiras y las traiciones, lo haría en un instante. Porque él no merecía nada de eso, y yo, yo no merezco su perdón. Pero el karma es una cosa curiosa, ¿no crees? A veces parece que el universo tiene sus propias formas de hacer justicia, de devolvernos lo que damos, multiplicado por 10. Y en mi caso, puedo decir con certeza que el dolor que le causé a mi expareja al final se me devolvió, golpeándome de la peor manera. Después de poner fin a la relación con mi expareja, me encontré en un estado de confusión. Estuve unos meses sola, tratando de olvidar las heridas que había causado y tratando de encontrar un sentido a todo lo que había sucedido. Fue un periodo difícil, lleno de noches de insomnio y días de reflexión. Pero como dicen, el tiempo cura todo. Y así fue como, poco a poco, comencé a sentirme lista para abrir mi corazón una vez más al amor y a la posibilidad de una nueva relación. Fue en ese momento, en medio de mi proceso, cuando conocí a mi actual novio. Desde el primer momento en que lo vi, supe que era alguien especial. Había algo en su sonrisa, en su mirada, en la forma en que hablaba, que me atrajo de inmediato. Era un hombre increíble, de esos que no encuentras a menudo, y pronto me enamoré perdidamente de él. Pero lo más importante de todo es que esta vez estaba decidida a hacer las cosas bien. Había aprendido de mis errores pasados, de las consecuencias que puede haber, y estaba determinada a no repetir los mismos errores. Esta vez, quería construir una relación sólida y duradera, una relación basada en el respeto, la confianza y el amor verdadero. Dejar mi pasado con mi expareja atrás no fue fácil. Lo había lastimado y eso me hacía sentir un poco culpable. Había momentos en los que me sentía atormentada por los recuerdos, recuerdos que seguían persiguiéndome en las noches. Pero con el apoyo y el amor de mi novio actual, poco a poco fui dejando atrás todo lo que me había atormentado en el pasado. Juntos, construimos un nuevo futuro, lleno de promesas y esperanzas. Nos enfrentamos a los desafíos de la vida de la mano, compartiendo nuestras alegrías y tristezas, nuestros triunfos y fracasos. Y con cada día que pasaba, mi amor por él crecía más y más, hasta que parecía que mi corazón no podía contener tanto amor. Pero como descubriría más tarde, incluso el amor más grande y sincero no puede protegerte de los caprichos del destino. Porque aunque pensaba que esta vez sería diferente, que había dejado atrás mi pasado y que había encontrado la felicidad que tanto deseaba, el destino tenía otros planes para mí. Habían pasado ya dos años desde que comenzamos nuestra relación, desde que entró en mi vida y la transformó por completo. Dos años de risas, de lágrimas, de amor y momentos inolvidables. Y aunque hubo momentos difíciles, en general todo iba bien entre nosotros. Recuerdo el día en que me propuso matrimonio como si fuera ayer. Fue una tarde soleada de verano, perfecta en todos los sentidos. Íbamos caminando por nuestro parque favorito, disfrutando del cálido sol en nuestras caras y el aire fresco en nuestros pulmones, cuando de repente, se detuvo frente a mí y sacó una pequeña caja del bolsillo de su chaqueta. Recuerdo como latía mi corazón acelerado mientras él se arrodillaba frente a mí, con los ojos llenos de amor y emoción. Recuerdo que comencé a llorar cuando abrió la caja y vi el hermoso anillo de compromiso que había elegido para mí. Y recuerdo como, con la voz llena de emoción, me preguntó si quería pasar el resto de mi vida a su lado. Por supuesto que dije que sí. ¿Cómo podría haber dicho otra cosa? Estaba completamente enamorada de él, y la idea de pasar el resto de mi vida a su lado me llenaba de felicidad. Al final, después de tanto tiempo buscando esa estabilidad y esa plenitud que tanto anhelaba, sentía que la había encontrado en los brazos de él. Desde ese día, comenzamos a planificar nuestra boda con entusiasmo y alegría. Queríamos que fuera un día especial, lleno de amor y felicidad, un día que recordaríamos para siempre. Y así, poco a poco, fuimos haciendo los preparativos necesarios, eligiendo el lugar, las flores, la música, cada detalle pensado con amor y cuidado. Fue un periodo agitado, lleno de emociones y decisiones difíciles, pero también fue un periodo lleno de alegría. Y así, mientras los días se convertían en semanas y las semanas en meses, nos acercábamos cada vez más al día de nuestra boda, al día en que nos convertiríamos en marido y mujer. Y aunque había momentos de nerviosismo y ansiedad, también había momentos de pura felicidad y emoción, momentos en los que sabía que había tomado la decisión correcta al aceptar la propuesta. Porque a pesar de todo lo que había sucedido en mi pasado, a pesar de toda la carga que llevaba conmigo, él me había mostrado que el amor verdadero era real, que era posible encontrar la felicidad incluso después de las peores decisiones. Y por eso, estaba decidida a aferrarme al con todas mis fuerzas, a nunca dejarlo ir, a luchar por nuestra felicidad juntos, pase lo que pase. El día había llegado. Solo faltaba un día para nuestra boda, y yo me encontraba llena de emociones, una mezcla vertiginosa de nerviosismo y alegría. Después de meses de planificación y expectativa, estábamos a punto de dar el gran paso, de unir nuestras vidas en el sagrado vínculo del matrimonio. Pero lo que no sabía en ese momento era que, justo cuando pensaba que había encontrado la plenitud en la vida, todo se derrumbaría en un instante, reduciendo mis sueños a cenizas y dejándome preguntándome cómo podría seguir adelante. Todo comenzó como cualquier otro día. Me levanté temprano, muy contenta y con los ojos llenos de lágrimas de alegría, sabiendo que pronto estaría caminando por el pasillo hacia el amor de mi vida. Ese día me reuniría con mis amigas, así que salí de casa, lista para reunirme con mis amigas en la casa de una de ellas, para relajarme un poco antes del gran evento. Mi novio, por su parte, había dicho que saldría por temas laborales, así que me despedí de él con un beso y una sonrisa, sabiendo que faltaba un día para la ceremonia. Él aún no había salido de casa cuando me fui, y nunca hubiera imaginado lo que sucedería en las próximas horas. Pasaron dos horas en las que estuve con mis amigas, charlando, riendo y disfrutando del momento. Hablamos sobre todo, desde los preparativos de la boda hasta nuestros planes para el futuro, y cada risa y cada palabra compartida sólo aumentaba mi anticipación por lo que estaba por venir. Pero entonces, llegó el momento de regresar a casa. Me despedí de mis amigas con un abrazo cálido y promesas de vernos en la boda, y luego me dirigí hacia mi hogar. Pero cuando llegué a casa, todo mi mundo se vino abajo. La puerta estaba entreabierta, y en el aire flotaba un silencio ominoso que me hizo temblar de miedo. Entré lentamente, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho, y lo que vi me dejó sin aliento. Mi novio, el hombre al que amaba más que a nada en el mundo, estaba allí, en nuestra sala de estar, con otra mujer. Estaban teniendo relaciones, besándose apasionadamente, completamente ajeno a mi presencia. Mis piernas temblaban de debilidad, y sentí como si mi corazón se desgarrara en mil pedazos en mi pecho. Me quedé allí, en la puerta, incapaz de moverme, incapaz de procesar lo que estaba viendo. ¿Cómo podía ser esto posible? ¿Cómo podía haberme engañado de esta manera? Las lágrimas brotaban de mis ojos, nublando mi visión, y sentí como si todo a mi alrededor se desvaneciera en un momento de dolor y confusión. ¿Cómo podría haber confiado en él de esta manera? ¿Cómo podría haber creído que me amaba, cuando claramente era capaz de traicionarme de esta manera? Todas las promesas, todas las palabras dulces, todo había sido una mentira, un engaño cruel destinado a destrozar mi corazón en pedazos. En ese momento, me di cuenta de que todo lo que había construido, todas mis esperanzas y sueños para el futuro, se habían desvanecido en un instante. Me sentí como si estuviera cayendo en un abismo oscuro y sin fondo, sin nada a lo que aferrarme, sin nada que me sostuviera en mi caída hacia la oscuridad. Ahí estaba yo, parada en el umbral de la sala, observando con horror y desesperación la escena que se desarrollaba frente a mis ojos. Mi novio, el hombre al que amaba, estaba allí, abrazado a otra mujer, con los labios aún húmedos por el momento que acababan de compartir. No podía creer lo que veía, no podía asimilar la traición que se desplegaba ante mí como un golpe al corazón. Todo sucedió tan rápido, que apenas tuve tiempo de procesar lo que estaba sucediendo. Mis manos temblaban de rabia y mis ojos se llenaban de lágrimas, mientras mi mente luchaba por comprender la magnitud de la traición que acababa de presenciar. Quería gritar, quería llorar, quería correr lejos de allí y nunca volver a ver sus caras de nuevo. Pero en lugar de eso, lo único que pude hacer fue quedarme allí, paralizada por el dolor y la incredulidad, mientras mi corazón se rompía en mil pedazos en mi pecho. ¿Cómo podía haber confiado en él de esta manera? El silencio que siguió fue ensordecedor, roto sólo por el sonido de mi respiración entrecortada y los latidos frenéticos de mi corazón. Sentí como si estuviera en un sueño, como si todo a mi alrededor fuera borroso y distante, y sólo la traición que se desarrollaba frente a mí fuera real. Y entonces, el shock inicial dio paso a una ola de furia y dolor que me envolvió por completo, amenazando con destruir todo. Me lancé hacia adelante, hacia ellos, con los puños apretados y los dientes apretados, dispuesta a enfrentar la verdad que se me había revelado de la manera más cruel posible. Comencé a gritar, a reprocharle a él por lo que había hecho, con palabras llenas de rabia y dolor que salían de mi boca sin control. Lo insulté, lo humillé, lo culpé por destrozar mi corazón en pedazos y traicionar la confianza que había depositado en él. No puedo repetir las palabras que dije en ese momento, palabras llenas de ira y desesperación que nunca deberían haber sido pronunciadas. Mi novio, por su parte, trató de acercarse a mí, de abrazarme y consolarme en medio de mi furia desatada. Pero yo estaba demasiado lejos, demasiado envuelta en mi propia ira y dolor como para dejarlo acercarse. Lo aparté de mí, con lágrimas ardientes en mis ojos y un nudo en la garganta que me ahogaba. Fue un momento horrible, un momento en el que todas mis esperanzas y sueños se vinieron abajo a mi alrededor, dejándome atrapada en un abismo de desesperación y desesperanza. Mi novio, el hombre al que había amado más que a nada en el mundo, me había traicionado de la manera más cruel, había destrozado mi corazón en pedazos y había dejado mi alma en ruinas. Y mientras lo miraba, con los ojos llenos de lágrimas y el corazón lleno de dolor, supe que no había vuelta atrás. Nuestro amor, nuestro futuro juntos, todo había terminado en un instante, reducido a cenizas por la traición y la mentira. Y en ese momento, me di cuenta de que ya no quedaba nada más por decir, nada más por hacer, excepto recoger los pedazos de mi corazón roto y seguir adelante, sola. Por primera vez, entendí el verdadero significado del karma. Entendí que nuestras acciones, nuestras decisiones, siempre tienen consecuencias, y que el universo tiene una forma extraña de equilibrar las cosas, de devolvernos lo que damos multiplicado por 10. Y en ese momento, el karma me había alcanzado con toda su fuerza, recordándome que no podía escapar de las consecuencias, por más que lo intentara. Me di cuenta de que el hombre al que había amado y confiado, el hombre al que había dado mi corazón, me había traicionado de la misma manera en que yo había traicionado a otros en el pasado. Me había engañado, mentido y herido, dejándome en un estado de dolor que nunca antes había experimentado. Todo el mal que había hecho, todo el sufrimiento que había causado, estaba golpeándome a mi ahora, con una fuerza implacable que me dejaba sin aliento. Y aunque sabía que merecía cada gota de dolor y desesperación que estaba experimentando, no podía evitar sentirme abrumada por la injusticia de todo. Porque al final del día, yo también era humana, y también cometía errores. Cometí errores, tomé malas decisiones, hería a las personas que más me importaban, y ahora estaba pagando el precio por todo eso. Pero incluso en medio de mi propio sufrimiento, no podía dejar de preguntarme por qué tenía que ser yo la que sufriera, por qué tenía que ser yo la que pagara por los errores del pasado.